PONIENDO LA MANA EN EL CORAZÓN PONIENDO LA MANA EN EL CORAZÓN PONIENDO LA MANA EN EL CORAZÓN QUISIERA CANTARTE TODO EN LA MANCIÓN QUE TÚ ERES MI CIELO LAS ALMAS SE DEDARAN SU PODER QUE RESPIRA EL AIRE QUE RESPIRA EL AIRE QUE RESPIRA EL AIRE QUE RESPIRA EL AIRE QUE RESPIRA ES TÚ NO TIENES REMEDIO NO TIENES REMEDIO NO TIENES REMEDIO PONIENDO LA MANA EN EL CORAZÓN 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 TÚ ERES MI CIELO PONIENDO LA MANA EN EL CORAZÓN 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 PONIENDO LA MANA EN EL CORAZÓN